Vamos a ver el partido este que nos toca, seguramente la cancha va a estar excelente como ocurre siempre, así que venimos bien, bien, bien. La primera pregunta tenía que ver con el verde césped, digo, ¿está independiente para jugar hoy tranquilo? Y ahora lo vamos a ver, ahora está perfecta la cancha. ¿No llovió acá en Avellana? Una cancha en serio. ¿Llovió acá? No sé si habrá llovido acá, pero la cancha está perfecta. Da un poco de vergüenza lo que se vio ayer en cuanto a campo de juego para lo que es el fútbol mundial y lo que el mundo esperaba. Habrá que preguntarle a los responsables, ¿no? Nosotros hablamos por lo nuestro. ¿Va a ver el partido hoy? ¿Va a ver el partido de Boca River? ¿Qué juega Boca River hoy? Dorme la cita, me gusta dormir la cita. ¿Hubo la chance de Independiente de clasificar a la próxima Copa Libertadores? Depende de la final de hoy. Obviamente le tengo que preguntar por el deseo suyo. Si ya le hemos cambiado, también clasificamos. Bueno, la palabra del presidente... El hincha Independiente pregunta, ¿vamos a pelear el campeonato? Todo, vamos a pelear todo, todo, todo vamos a pelear. ¿Va por todo? Por todo, por todo, como siempre. Y hago una pregunta personal, Hugo. ¿Hubiese imaginado alguna vez tanto cariño de la gente cuando se unió como presidente? Que lo saluden, que le piden una foto. Un beso. Un beso. Un beso. Sí, no, pero yo en el gremio soy igual. Lo que pasa es que a mí me tienen broca los de afuera, los de adentro no. Y a mí me interesa que los de adentro no me tengan broca. Es cierto, en el gremio ustedes saben lo que es el gremio. Creo que el gremio, sin ser el más numeroso, es el que más gente junta cuando convoca. Y por ejemplo, respetamos a la gente y no hacemos lo que la gente nos pide, ¿no? Hugo, y una de actualidad, ¿lo del bono de fin de año? ¿Cuántos son? ¿15, 20, 20? ¿Cuántos? No, aparentemente 5.000, aparentemente. Vamos, 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 vamos a sacarnos fotos que es más importante que lo que tenemos. Estamos, nos estamos tranquilos.